Si en Sogamoso hubiera cine, estaríamos disfrutando de la película G.I. Joe. G.I. Joe es el nombre en clave de una fuerza especial, altamente entrenada, cuya misión fundamental es defender la libertad humana y la paz mundial. Los valerosos Joe son hombres y mujeres de coraje, dueños de una mezcla dinámica de talentos especiales, personalidad e ingenuidad. Dotados de algunas de las armas más sofisticadas que puedan concebirse, estos individuos constituyen la fuerza más formidable de combate del mundo. Los G.I. Joe combaten a muchas sombrías organizaciones, pero están siempre inmersos en la lucha constante contra Cobra, su maligna némesis que pretende dominar al mundo. Al igual que G.I. Joe, Cobra ha reclutado a un grupo de hombres y mujeres increíblemente hábiles y poderosos. Sin embargo, todos ellos ponen sus talentos al servicio de los designios malignos de Cobra. Siempre alertas, los Joe deben vigilar el mundo entero, ya que algunas veces las cosas no resultan ser lo que aparentan. G.I. Joe, una película entretenida que lamentablemente en Sogamoso no podremos ver, porque en Sogamoso no hay cine. G.I. Joe, una película entretenida que lamentablemente en Sogamoso no hay cine.